La ciudad de Piura Piura tiene cientos de atributos que la hace una ciudad hermosa. Sus playas, sus bosques, su gente y obviamente su comida. Por eso, desde Cestur Perú, impulsamos nuestra gastronomía a través de la designación de un día que le rinda mérito. Y es así que desde el 2020, cada 16 de agosto, celebramos el Día de la Gastronomía Piurana, gracias a uno de nuestros grandes proyectos emblemáticos y en homenaje al aniversario de Piura. Difundiendo lo sabroso y espléndido que es disfrutar nuestra rica gastronomía. ¡Feliz Día de la Gastronomía Piurana! ¡Feliz Día de la Gastronomía Piurana! ¡Feliz Día de la Gastronomía Piurana! ¡Gracias!